El cantautor brasileño Fred Martins sigue su gira por España. Su nueva visión de la música popular de Brasil, sus ritmos particulares y su fina sensibilidad le han situado entre los músicos más apreciados por el público y la crítica. Ganador del premio Visa, el máximo galardón de la música brasileña, este joven músico tiene una energía especial. Le veremos muy pronto en Miradas 2, porque es artista invitado en el último espectáculo de María Pagés, Utopía. Nosotros nos vamos. Si tú quieres, nos encontramos en el Twitter, en el Facebook o en la web y nos cuentas tu mirada. Besos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.